La denuncia que anoche ha presentado el programa Cuarto Poder en contra del congresista Héctor Berserril es grave, es gravísima. Lo que revela es que una empresaria ha pagado una coima al congresista para que por intermedio de sus hermanos y de él mismo le puedan conceder una obra pública en Chiclayo, donde aparentemente los hermanos Berserril tienen mucho poder. Lo que se esperaría de inmediato es que en el Congreso de la República procesen al congresista Berserril a través de la Comisión de Ética y luego eventualmente procedan a su desafuero para que sea procesado judicialmente por el fiscal Carrasco en Chiclayo, que lleva a cabo esta investigación. Vamos a ver, sin duda, nos sorprendería a lo contrario, que Fuerza Popular blinde al congresista Berserril porque Fuerza Popular no solamente está comprometida con la impunidad, sino que se está recomponiendo y ese es un dato político a tener en cuenta. Fuerza Popular ha logrado detener el sisma en sus filas y empieza a recomponerse y a actuar en consecuencia con su estilo, en este caso propiciando la impunidad de uno de sus miembros. ¿Haría bien el gobierno entender ese dato político a la hora de actuar? Fuerza Popular se ha recompuesto, un síntoma de eso va a ser el blindaje a Berserril, pero la proyección final en la que se ha embarcado en este momento Fuerza Popular junto con el APRA es en proceder a la vacancia del presidente Vizcarra. Entonces, a partir de un hecho puntual como es la protección a Berserril, se establece una estrategia política favorable a la vacancia del presidente Vizcarra, quien lamentablemente parece no ser consciente del peligro político que tiene en Ciernes. Muchas gracias.